Bueno señores, buenas noches, buenas noches, por favor. Buenas noches, bienvenidos una vez más. La verdad, qué alegría estar acá. ¿Y saben por qué? Porque no tengo otro lugar en donde estar. O sea, siempre hay que estar alegre en el lugar en el que uno le tocó. Y después de todo vivimos en un mundo, hoy abrí, la primera pelotudez que salta es que los íconos de Google y Apple llegan al Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, los íconos. Entonces yo me preguntaba, ¿llegarán en invierno con dos copitos de nieve en los redondelitos de Google? ¿Será así? ¿O serán que justo llegan en el día del trans con dos huevitos rebanados? ¡Ah! ¡Qué pelotudez! ¡Basta de este tema! Investigan ahora si el algo Marcino tiene las llaves del departamento de Nisman. Parece que no. Parece que no tiene las llaves. Él se convierte en la mole mole y tira el palier de un pijazo. ¡Dale, boludo! ¡Basta! ¿Está de esas cosas? Yo te aseguro que a vos te pasa lo mismo, pero te agarran del forro del culo en 30 segundos. Acá dicen, no, pero el tipo dice, no, no, pero tienen que estar mis huellas, tienen que estar. Tienen que estar. No, no, no están. Nosotros cuando borramos, borramos todo. No, no, pero tienen que estar. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué querés? ¿Qué vas a decir? Todo el mundo hablando de la separación de Marcelo. Yo la verdad que hoy estaba pensando en el hijo. Y decían, la verdad que el pibe por lo menos va a salir súper despierto e inteligente porque no lo va a tener que ver todos los días. Ya es lo que viene todo el día. En su cumpleaños número 58, Nicolás Repeto se mostró desnudo en una selfie. Vamos a verlo ahí. ¡Ah, bueno! Marcelo lo va a ir a buscar en un helicóptero privado. No, pero... El hombre que no le importaba nada. HBO. No, pero de verdad, Marcelo lo vio así, dijo, a la quadanz. Ahora, ahora, yo estaba pensando en lo siguiente, porque yo dije, yo no me quedé ni corto, no lo imaginaste. Yo vi eso y dije, 58, 58 años, y dije, ¿pero qué? Imagínate, mi novia se estaba haciendo la valija, ya se dio. ¡Eh! Digo, pará un minuto, pará un minuto. Me saco una foto yo también y la traigo acá en exclusiva para ustedes. ¡Bien, Roberto! ¡Ve, tirado! ¡Qué esco! Pónganla de nuevo para que la gente admide mis músculos. Por favor. Acá tenemos, ven, ahí va, una musculatura. Por favor, tapen las medicaciones. ¡Ve, tirado! ¿Una media? No, no es una media. No, no es una media. Hay una nueva operación que te pone en la pija de otro. ¡Ah, ah, ah! Escuchen esto. Miro, fútbol de afuera, solo la Champions League. ¿Quién lo dijo? ¿Macaya Márquez? No. ¿Fantino? ¿Bonadeo? No, lo dijo Polino. ¡No! ¡Copión! ¡Copión! ¡Ah, bueno, bonito! ¡Copión, copión, copión! ¡Copión, copión, copión! Susana Jiménez dijo que quiere devolverle todo el amor que la gente le dio. Él te lo quiere devolver. Ahora, ayer decía que iba a vender su refugio de amor porque no encontró amor. Así que, ¿qué tal si la odiamos y nos deja la chacra? Y listo. Una cosa. Andrea Burstein. La vinculan con la que dicen que es la tercera en discordia por la separación de Marcelo. Y dijo, tengo dos hijos a los que ahora les tengo que explicar esta mentira. ¿Te imaginas los pies y dijeron que es mentira? Pero mamá, yo creí que ya estábamos en dinas en vacaciones de invierno. No, a la leña de vuelta, no. Bueno, ustedes saben, a mí siempre me cayó muy gracioso y simpático. Aníbal Fernández, hemos ido a comer algunas veces. Pero a veces se va de mambo. Y realmente yo lo tengo que remarcar acá en el programa. Cuando dice, él dijo, cuando se habla que la Argentina es un país de consumo de drogas, no es verdad. Aníbal, ¿vos sabés el golpe para el turismo que es decir algo así? Escuchá. Somos la segunda ciudad con una comunidad gay más grande después de San Francisco. ¿Por qué no decís también que ya no hay gays y cerramos esa isa, boludo? No hay más nada. ¿Qué hacemos? No hay gay, madrón. ¿Y dónde la gente? ¿Qué viene acá? Tirarse en el... Esto es muy chiquitito, pero me gustó y me reí en mi propia casa, en pelotas, escribiéndolo. La reta negó estar enfrentado con Michetti. Bueno, obvio, te atropello. ¿Y si me ponía delante? ¡Me he tirado! ¡Qué espectacular! Se zafa una rueda, boludo. ¡Nyá, hija de...! Cada vez son más los sexetarianos o algo por el estilo. Sí, te voy a explicar. Son gente que solo tienen sexo con vegetarianos. Dicen que no quieren contaminarse con restos de cadáveres. O sea, eso es bueno saberlo de antemano, porque vos decís, bueno, ok, no tragan, no escupen, nada de huevo, nada de queso, nada de leche. Sí, bueno. Che, leí que Delía dijo, ni manera de un empleado de la embajada americana. No sé cómo supo esto, la verdad, pero viste cómo es esto, entre los empleados de las distintas embajadas se conocen. Nazarena dijo, estoy enamorada del abogado de Carmen. Es cierto, aquí está mi amor. Perdón, Nazarena, pero hace muy poco tu amor no estaba... No, 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 no. No, 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 no. ¿No? Ah, ah, bueno, pero es así, después así. Una cosa que quiero que veamos, que quiero que veamos porque, la verdad, sinceramente, yo creo que todos los... Yo si tuviera una ametralladora y tuviera la ley de mi lado que me dice mate tranquilo, mate tranquilo, que no pasa. O sea, yo agarro a todos los publicistas de todos y los agarro así, los pongo como... La verdad que hacen unas cosas y encima las aceptan y dicen, no, qué bueno que está. La verdad, ponela, mandala, mandala. Vamos a ver la de Miguel del Cel. A ver. No, no. Por favor, si podemos poner un poco, no sé si lo tengo. A ver. Yo les aviso cuando vengan a la próxima y ahí buscan la canchita, sé, yo pago el asado y comemos ahí. ¿Qué? Poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. Porque ese gobernador no es fiestero. No, no, votano, boludo. ¿Sí, no? Bueno, claro. Yo pago el asado y comemos ahí. ¿Qué? Poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. Qué lindo. Qué nivel. A mí me gusta la verdad, yo veo esto y me gusta más el pro que no coge que este tipo de pro. Me gustan más los... Te juro, la verdad, me puse al lado de la reta. Cuando vi esto dije, no, no, no. Me voy a la iglesia con la reta todos los domingos, ¿viste? Espectacular, espectacular. Esas iglesias que vas, voy adelante, está... Una vez fui a la iglesia, adelante estaba Videla, sentado rezando. Y dije, no, si este tipo le reza al mismo Dios que yo, permiso. Le agarré, me fui. Dije, acá hay un error. Te juro, por Dios, estaba el tipo adelante. Yo dije, ¿what? Madonna, los gays ganaron más derechos que las mujeres, dijo Madonna. Disculpen, pero todos tienen hasta su día y yo todavía estoy esperando mi día. Que no es el día del hétero, es el día del... ¡Big Mamona!